Nuri Solís Mata fue nombrada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Costa Rica en la República de Ecuador. Así lo dio a conocer el Consejo de Gobierno este martes junto a otros nombramientos, como la nueva representante ante la Organización de Estados Americanos y a los embajadores de Honduras, Guatemala y Bélgica. En el caso de Solís, su nombramiento empieza a partir del 1 de diciembre. Esta generaleña es máster en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia y doctora en Educación de la Universidad Católica de Costa Rica. También es máster en Ciencias de Educación con énfasis en Administración Educativa de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con 30 años de experiencia en Educación Pública y Privada. Se desempeñó como asesora supervisora en Educación, directora y maestra unidocente. En los últimos 20 años se especializó en la Administración y Desarrollo de Educación Superior, trabajando en la Universidad Nacional, la Católica de Costa Rica y la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Fue consultora organizacional en Planificación Estratégica, gestión de proyectos, dio asesorías para el establecimiento de sistemas de calidad y fue investigadora en temas de calidad educativa.